Japón busca proyectar su imagen de poder blando por medio del encanto del manga y del anime y la diplomacia pública. La producción, difusión y consumo global del manga y el anime están impulsados por fuerzas del mercado y gustos del consumidor y no por el Estado japonés. Sin embargo, este último busca impulsar la cultura pop para pulir la imagen internacional que tiene Tokio. A pesar de lo atractivo que es la cultura pop y muchas otras formas tradicionales de diplomacia pública, estándar, chapada a la antigua, la persecución de Tokio del poder blando y una buena imagen internacional están subyugadas por el fracaso de ese país de superar su carga y peso de la historia. Soy Alberto Zambrano, este es el podcast de Alberto Zambrano y hoy vamos a hablar sobre esto, el poder blando que ejerce Japón. Antes de empezar con el video de hoy, quisiera hablarte sobre uno de mis socios y herramientas comerciales que me ayudan a crear todos mis contenidos en internet. Así que vamos a hablar sobre Jasper AI. ¿Qué es Jasper y qué hace? Jasper es una empresa de inteligencia artificial de vanguardia que rápidamente se hace un número en el mundo de los grandes datos. Jasper puede recopilar y procesar grandes cantidades de datos muy rápidamente y luego usar esos datos para generar conocimientos que pueden ayudar a las empresas a tomar las mejores decisiones. Además, Jasper puede brindar atención al cliente en tiempo real, que es un servicio valioso para cualquier empresa. En general, Jasper es una empresa de inteligencia artificial versátil que puede ayudar y brindar mucho valor a las empresas de todos los tamaños. ¿Cómo uso yo Jasper para ayudarme con mi presencia en línea? Siempre busco nuevas e interesantes formas de mejorar mi presencia en línea y Jasper es una genial herramienta que he estado empleando últimamente. Jasper no es más que un asistente de inteligencia artificial que puede ayudar con una variedad de tareas, incluida la administración de redes sociales, la creación de contenido e incluso el diseño de sitios web. He estado usando Jasper para ayudarme con mis publicaciones en las redes sociales y ha sido un gran ahorro de tiempo. Simplemente le digo a Jasper qué tipo de contenido quiero publicar y en se encarga del resto. Ha sido una excelente manera de liberar mi tiempo para poder concentrarme en otros aspectos de mi presencia en línea. Los beneficios son muchos. No hay duda de que Jasper es una de las mejores firmas y herramientas para el marketing online. Brinda a las empresas e individuos un conjunto completo de funciones que pueden ayudarlos a llegar a sus audiencias objetivos de manera más efectiva. Por un lado, Jasper facilita la creación y administración de campañas dirigidas. Con su interfaz de arrastrar y soltar, las empresas pueden diseñar rápida y fácilmente campañas personalizadas que se adaptan a sus necesidades específicas. Además, Jasper proporciona sólidas herramientas de informes y análisis que las empresas pueden emplear para realizar un seguimiento del rendimiento de sus campañas y realizar los ajustes necesarios. En general, Jasper es una herramienta increíblemente poderosa que puede ser empleada con gran eficacia por empresas de todos los tamaños. Si eres nuevo con Jasper y quieres empezar con el pie derecho, pues tómate un tiempo, familiarízate con la plataforma, léela con documentación, explora la interfaz de usuario y prueba sus funciones. Eso es todo lo que va por ahora. Vamos de vuelta al video. Si deseas usar Jasper AI, haz clic en mi enlace de afiliado en la descripción de este video y obtengo un descuento en tu primer mes, así como 10.000 palabras gratuitas encima del plan que escobas. Si te afilias con mi enlace, yo también obtengo el mismo beneficio. Así que es ganar, ganar. ¿Qué esperas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para impulsar tu estrategia de marketing? Gracias por mirar este video y nos vemos muy pronto. Japón todavía tiene un problema de imagen en el Asia Oriental. Hoy en día eso es visto como un país que carece del arrepentimiento de su militarismo pasado y en otros momentos como un animal económico depredador y proteccionista. A pesar de ello, el país recientemente ha adquirido una nueva imagen un tanto chévere, un tanto cool, que coexiste muy difícilmente en lugar de ceder las imágenes negativas que el resto de la comunidad asiática tiene de Japón con respecto a su pasado. De hecho, hay una bifurcación entre las actitudes de los países asiáticos hacia el Japón. Por una parte, la mayoría de los japoneses ven a su país como una meca cultural. Por otra parte, los asiáticos, los asiáticos orientales en particular, en particular los chinos y los coreanos, ven de forma muy negativa y condenan el pasado militar de Japón. Sus atrocidades en la guerra y, por otra parte, los consumidores asiáticos han abrazado cosas como el sushi, la comida japonesa, el karaoke, los jardines de piedras, la arquitectura inspirada en el modelo zen, el J-pop, que es la cultura musical, los aparatos electrónicos y los juegos como el Playstation y el Nintendo, los dramas de televisión, el manga, que son los cómics, y el anime, que son los dibujos animados. Entonces, ¿qué pasa? Que Japón busca pulir su imagen internacional por medio de la propagación del manga y del anime. Esos son productos culturales que aparecen tener lo mejor en los mundos. Distributivamente, se destaca el estilo y la técnica del dibujo japonés que tienen un encanto universal entre la juventud. De hecho, el libro azul diplomático de Japón, de hace años, de principios del siglo, de 2006, notaba que la cultura japonesa atrae la atención del mundo hacia el Japón cool, el Japón chévere. Y para poder aumentar el interés en Japón y por ende elevar la imagen del Japón, el Ministerio de Asuntos Exteriores Japonesa, trabaja junto con el sector privado fuera de las fronteras de Japón, por medio de sus embajadas, por medio de sus establecimientos diplomáticos de la Fundación Japón, para promover intercambios culturales mientras toman en cuenta las características de cada país en particular. Entonces, vamos a examinar por qué el Estado japonés proyecta esa imagen de poder blando por medio del encanto del manga y del anime y de su eficacia en la diplomacia pública. Porque el clamor central es que Tokio hace énfasis en el poder blando porque tiene una constitución pacifista redactada por los Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Porque el pacifismo es una cosa que quedó muy residual tras los eventos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la producción, la difusión y el consumo global de productos culturales como el manga y el anime están impulsados por fuerzas de mercado y gustos de los consumidores y no en sí como una política estatal que viene desde el Estado japonés. Sin embargo, el Estado japonés busca impulsar las fuerzas de la cultura popular para pulir la imagen internacional del Japón contra el balance de los hegemones que hay en la región, como Corea y China. China también busca proyectar su poder blando a nivel global. Lo hacen por medio de la tecnología. A pesar de lo atractiva que es la cultura pop japonesa y en formas más tradicionales de la diplomacia de Tokio, la persecución del poder blando por parte de Japón y su buena imagen internacional están subyugadas por ese fracaso que tiene Japón de superar el peso que tienen en la historia. Entonces, vamos al principio examinar los intereses del Estado japonés de reconocer y promover el manga y el anime en el corazón de esta nueva política pública. Luego, analizaremos el concepto de poder blando y cómo ese poder se volvió popular y subsecuentemente abrazado por el Estado japonés. Lo que sigue, entonces, es el escrutinio de los motivos que tiene Tokio para perseguir ese poder blando. Luego, vamos a tratar de examinar los instrumentos de la diplomacia pública japonesa y concluiremos considerando los atractivos y las limitaciones que tiene el poder blando japonés como una extensión de la política por otros medios. Entonces, ¿cuál es lo que pasa? El Estado japonés abrazó la cultura pop. Siempre lo he dicho, la cultura está aguas arriba de la política. Lo he dicho de otra manera, la política está aguas abajo de la cultura. Para principios de siglo, el ministro de Exteriores, Aso Taro, en abril de 2006, para ser exactos, propuso que el manga y el anime podrían ser la forma de llegar al corazón de China. Y lo dijo mientras daba un discurso a unos estudiantes de la Universidad de Contenido Digital en el distrito Akijabara de Tokio. El distrito Akijabara es una parte de Tokio que es considerada la meca de todo lo que tiene que ver con los aparatos electrónicos del Japón. Entonces, si ustedes ven muchas de las tiendas que hay en China, muchas de las tiendas que hay en China tienen un encanto hacia los otakus, hacia los fans del manga, hacia los fans del anime. Y encontrarás que las paredes de las tiendas en China están empapeladas con toda clase de figurines, de dibujos y de cultura pop japonesa. Toda la que nos podemos imaginar. Entonces, para el primer ministro Aso Taro, eso era la forma de poder llegar al corazón de la gente joven en muchos países. Lo cual, uno de los principales, era China. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la imagen que le llega a la gente cuando alguien escucha el nombre Japón? Es una imagen que es brillante, que es positiva, que es cálida, que es chévere. La mayoría de estas imágenes positivas llegan a nuestras mentes por medio del consumo de los productos culturales. Para Japón, es mucho más fácil que la percepción que tengan de ese país sea uno de que produce grandes actividades a nivel cultural que uno que tuvo un pasado militarista imperial con violaciones a los derechos humanos. De otra forma, la diplomacia del Japón es capaz de poder empujar hacia adelante y muy poco a poco mejores resultados utilizando los productos culturales que surgen en su territorio. Entonces, ¿qué hizo Japón? En noviembre de 2006, el Consejo del Movimiento de los Pueblos a lo largo de las fronteras, que es un consejo asesor al Ministerio de Exteriores, le propuso al ministro Aso en su momento que Japón debería sacarle el jugo a la popularidad que tenían el manga y la popularidad que tenían el anime entre las mentes jóvenes de todo el planeta. Entonces, pusieron a Cho Fujio a la cabeza y él es el jefe en su momento de la corporación de motores Toyota, el jefe de Toyota. Y el consejo sugirió crear un gran premio de manga japonés destinado hacia los artistas en el extranjero. También nombrar embajadores culturales del anime para promover los mejores encantos de la cultura pop japonesa fuera de las fronteras del Japón. Y, subsecuentemente, el gobierno japonés y su política lo llevaron adelante. De hecho, en enero de 2007, en su comparecencia ante el Parlamento japonés, lo que llaman la dieta, el Ministro Exteriores de Japón adoptó el uso de la cultura pop japonesa como un arma diplomática. Él decía que lo que era importante era poder inducir a otros países países que escucharan al Japón, que usaran la cultura pop o sus subculturas como herramientas útiles en ese proceso y que deberían sacarle la mayor cantidad de beneficios. Y, únicamente, ser cool, ser chévere, ser hip, se habían vuelto una cosa muy seria para el Estado japonés. Entonces, ese encanto de los productos culturales japoneses en Asia y más allá de las fronteras del Asia, no es un fenómeno reciente. Mucho antes de que llegara Doraemon, que es el gato robot, Hello Kitty, que es el gato, la gatita esa, Pokémon, Dragon Ball, y todo eso, la atención del público a nivel mundial por la cultura japonesa, en particular por sus productos culturales, lo hicieron de una manera muy inteligente, creando productos de cultura pop de gran nivel y de gran calidad como Astro Boy, como Ultraman, como Godzilla, que produjeron en generaciones previas a las que vimos. La creatividad y el no conformismo, sí, la creatividad y la inconformidad de los artistas japoneses y de las fuerzas de mercado han dado ascenso al éxito de esos productos culturales. Y el catalizador no era el Estado japonés, era la fuerza del mercado. ¿Por qué? Porque los japoneses eran capaces de producir un producto que la gente comprara. Sin embargo, el Estado japonés hoy en día está tratando de montarse en esa ola de esos productos y sacarlos adelante en forma de una especie de poder blando, aunque esa no era la intención original de los productores de manga y de dinero. Entonces, ¿cómo surge la tesis del poder blando en Japón? ¿Cuáles son sus orígenes? El concepto de poder blando, si no están familiarizados con él, con él agarró tracción en Japón luego de que el profesor Joseph S. Nye, que era el antiguo decano de la escuela Kennedy de negocios y el ex subsecretario de defensa del gobierno de Bill Clinton, acuñó y popularizó el término en los 90. De acuerdo con Nye, el poder blando es lograr que otros hagan lo que tú quieres por medio de la atracción cultural y de la ideología, sin acudir a métodos coercitivos como la fuerza militar, que es bastante costosa. Aparentemente, un catalizador para los círculos intelectuales y políticos que abrazaban el concepto del poder blando en Japón fue Douglas McRae. En su artículo titulado El producto nacional bruto de Japón es el KUL. Y en ese artículo McRae, a pesar de que decía que hubo una década perdida en la cual el Japón se hundió en un estancamiento económico en el año 91, la cultura pop del Japón es una vibrante, es encantadora, es chévere y tomó el mundo por tormenta. Entonces, el artículo de McRae sobre ese Japón KUL se volvió una tesis política exitosa en Japón y se unió al discurso de las élites políticas de ese país. Como un Japón KUL, un Japón chévere, esa tesis resulta de una de las razones por las cuales Occidente busca validar la cultura japonesa. Sin embargo, el pop, ¿ok? Ciertamente impulsa los egos, te hace sentir bien, ¿ok? Y eso hacía funcionar como una válvula de escape para el estancamiento económico en contra de los fenómenos que estaban ocurriendo en su momento a partir de 1991, que era una China que se imponía y que tenía una... que por medio de su diplomacia y por medio de sus productos culturales pintaba al Japón, al Japón postdemocrático, al Japón de la posguerra, como una amenaza que no se arrepentía, que era militarista y que podía en cualquier momento volver a alzarse en contra de los chinos y en contra de los coreanos, ¿ok? Para muchos japoneses es el sentirse bien, el sentirse gustado, ¿ok? Que sus productos culturales sean agradables, que sean emulados y que sean reconocidos en el mundo, que llevan a un estilo de vida chévere, un estilo de vida cool, lo hacen lucir como una potencia, una superpotencia cultural en lugar de una militar. Entonces, ¿cuáles son los motivos para ese Japón blando que proyecta ese poder blando? Quizás no es coincidencia que el nuevo énfasis que tiene Japón en sus productos culturales y como un vehículo para exhibir ese poder blando se hace en contra del contexto en el cual China se alza y es uno de los... se alza como uno de los hegemones culturales por medio de la colocación de los institutos Confucio. Parecieran que estos dos grandes países, China y Japón, están en una rivalidad por ser el número uno en la región. ¿Ok? Y su persecución mutua de poder blando no es más que una extensión de política por otros medios. ¿Ok? En su momento, Yoshisaki Tatsuhiko propuso que el Japón debería mercadear la marca Japón y mejorar su imagen internacional mientras se enfrentaba a los retos chinos. ¿Ok? Notó que el reto que lanzaba China había hecho para la diplomacia japonesa el darse cuenta de la necesidad de hacer llamados a lo que tiene que ofrecer el país hoy en día. Y en el Japón de la posguerra, en el Japón actual, porque en el Japón del siglo XXI, la posibilidad real de desplegar militarmente o económicamente su poder ha disminuido notoriamente con los roles siendo jugados por instrumentos de poder blando como la imagen y la percepción de que se tiene de la cultura japonesa. Muchas de esas confrontaciones en esta era tendrán lugar en el intercambio de las palabras, en el intercambio de las ideas, en la guerra digital por la hegemonía de lo cool. Y muchos de esos confrontamientos serán en una era en la cual las batallas entre los países son virtuales. Es necesario entonces para Japón emplear la mayor cantidad de rutas diferentes para crear una amplia base de fans de la cultura japonesa. Lo que está más reciente es la nueva encarnación de la diplomacia cultural japonesa en la cual emplean el manga, emplean el anime, emplean los videojuegos como instrumentos nuevos de alcance global y de encanto. ¿Cómo crean esa base? Yendo más allá de ese poder blando, la utilidad del manga y del anime para las relaciones internacionales es bastante limitada porque por cada asiático enamorado y entretenido por esos productos culturales, probablemente te encuentres a otro que le parezca que esto es infantil, que esto es frívolo y que esto no es atractivo. Lo que es más, en un mundo globalizado el consumidor asiático también está bombardeado con imágenes múltiples de productos culturales que vienen de China, de Corea del Sur, de India y de Occidente. No solamente se tienen que atraer por cosas que vengan de Japón. Sería ingenuo exagerar la influencia japonesa de los productos culturales si Tokio se persiguiera políticas que fueran consideradas por sus vecinos como contrarias a su interés. De hecho, todos los embajadores de culturales, todos los premios de manga de Japón darse abasto con los chinos, con los coreanos si un primer ministro japonés visitara de nuevo el altar Yasukuni. Es un reto difícil para Japón, es un reto difícil para el Asia en este siglo trascender ese nacionalismo parroquial y conjuntamente producir productos asiáticos a nivel cultural que pudieran apelar a Occidente y al resto del mundo. Si hubiera colaboración internacional entre estos países en cuestiones de películas, de series de televisión, de música, de teatro, en las próximas décadas eso no solamente le generaría grandes ganancias económicas a una comunidad asiática naciente que tendrían en común ciertas cosas a nivel cultural las cuales son indispensables si quieren proyectarse como un bloque hacia afuera. Los productos culturales que son el manga y el anime no solamente serán los fabricantes y marcas de una identidad japonesa pero emblemas de orgullo para toda el Asia que entretienen que son encantadores y son lucrativos más allá de sus costas. Si ese escenario fuera a llegar a fruición sería mucho más significativo hablar sobre el poder suave y poder blando que tiene Asia y no solamente el que tiene China y Japón. Con esto concluyo espero les haya gustado soy Alberto soy Alberto Sombrano este es el podcast de Alberto Sombrano por favor suscríbanse a mi canal síganme en Instagram síganme en YouTube aquí en YouTube síganme en TikTok ok denle like comenten comparten y si escriben y si escriben un comentario también con gusto se los contesto porque eso me ayuda bastante con el algoritmo no duden de compartir esto y por favor suscríbanse al Patreon ya que eso me ayuda y este video también se lo agradezco a todos mis mecenas en Patreon hasta la próxima